Bueno pues buenos días, buenos días con el gusto de saludarlos, nosotros estamos transmitiendo desde Sombrete Zacatecas, México, donde están las tierras generosas, tierras coloradas, el granero de la nación de México, estoy acá para el rumbo de la colonia Hidalgo, entre Charco Blanco, Morelos, Bonfil y Proaño. Y vea usted nada más bien que el muerto cayó boca abajo, regresamos al mismo lugar, donde hace un año anduvimos en estas tierras, donde el dueño nos descubrió que nos andábamos robando o tomando prestadas las calabazas, el pitirico y yo. Y aquí estamos llevándole, estamos llevándole la imagen, estamos en la misma tierra de hace un año. Bueno pues hoy la cosecha de calabaza también ha minorado en relación al año pasado, esto las afectaciones de las plagas pues vinieron a disminuir las cosechas, la falta de agua, el granizo que las aguadió. Pero aún así las tierras siguen siendo generosas, estas son tierras de alto rendimiento. Imagínese usted nada más las que son de bajo rendimiento, pues no hay nada. Y aquí estamos llevándole nosotros la imagen, la imagen para el mundo. Le faltan, le faltan días. ¿Cuándo es la cosecha de la calabaza? Vamos a ver si tengo campesinos o que hayan trabajado, labrado la tierra, para que nos informen cuándo es la cosecha de calabaza y a ver si se acuerdan de quién es el dueño de esta tierra. Hola chau, dice donde nos hay, dice acabo de entrar Estrellita Macías, los traigo acá en la región frijolera, llegando a Charco Blanco. Estamos ahora en lo que es las tierras productoras, donde ahora se cultivó la, se sembró calabaza. Está año con año y es bastante, son bastantes hectáreas las que se siembran año con año de semilla de calabaza tan sabrosa que se las tuestan. Luego entra la máquina y el gabazo sirve como propio abono para la propia tierra. Ayer no es a la vieja unzanza donde tenían que cortarla, echarlas en los carretones, llevarla a los corrales y con el machete estarles partiéndoles la dona a la mitad y luego la cáscara bien fría y se les partían todas las manos. No, hoy ya entran las, se apila en una sola hilera la calabaza y la máquina va entrando y la va apartando semilla, semilla y el casco, todo el gabazo lo va tirando. Y fíjese que estas máquinas son elaboradas y hechas aquí en la colonia Hidalgo. Vean nada más la gente del intelecto, dice, ya cárguete un achago, dice, esas ya están buenas para la vaporera, este, todavía les falta, no, están aguadonas, están aguadonas, están tiernonas. O todavía les faltará a ver la gente, los conocedores. Mire, apenas lo ven a uno parado y luego lo le ablizan al dueño. Óndale que ya se andan robando tus calabazas. Y para, mire, no tardan en llegar el dueño, la gente ya me vio que ando aquí, no tardan en hablarle al dueño. Y el dueño es bienvenido porque estamos en su labor. Pues esto es, yo les muestro la generosidad de la tierra colorada. Y vean, las calabazas no alcanzaron el mismo tamaño que el año pasado, ustedes lo observaron. En su mayoría están chicampianas, vean, en su mayoría están chicampianas, no alcanzaron un tamaño bueno, grande, voluminoso. Como el año pasado, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que también el kilo de calabaza se va a disparar, ¿eh? El año pasado lo estaban pagando entre 70 y 80 pesos, el kilo de calabaza. Hoy, esto, ojalá, y se vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque es mucha la inversión. Es laborioso lo que se paga por las máquinas. Buenos días, don Chago, dice a María Gallego, saludotes. Pues así estamos recorriendo, también el paisanito anda haciendo un recorrido aéreo para que no se pierdan sus videos. Y yo llevándoles la imagen de lo que son la producción de calabaza. Mire, no le miento, no alcanzó el tamaño del año pasado. Es un 60% en este tamaño, mire, es un 60%, si usted lo puede observar. El año pasado estaban canastonas, estaban voluminosas, estaban condochonas. Las calabazas, o será que todavía les faltan algunos días y es para que se vayan, incrementen su volumen. Pero, Julián Torres, se llama el paisano, el paisano, el paisano se llama. En la página en YouTube, en Facebook, el paisano y en YouTube también el paisano. Ahí para que lo sigan, sus transmisiones también en vivo. La cosecha de calabaza. Aquí la está usted viendo. Hoy nos sirven y ya ve que anteriormente era bonito la costumbre y la tradición acá en el rancho. Hacerle los propios ojos uno a la calavera, a la calabaza. Era bonito, oiga, bonito y ya sacan las calaveras de plástico y se perdió la esencia. Y acá en el rancho no se les quitaba, ah, se les quitaba el rabo de arriba y se le metía su vela y ahí andaba uno. Qué bonitos tiempos, oiga, esos, los plásticos, la tecnología. Pues nos ha robado lo bonito, ¿o no? Daniel Hernández dice, muy buenos días, mi chago, pues saludotes. Entonces, yo sigo llevándole y tener cuidado que no me vaya a salir una méndiga pichicuata porque nos damos un tirote aquí, eh. Aquí nos damos un tiro, ahorita salen a solearse. Y vea, ojalá y el kilo de frijol, el kilo de calabaza y el kilo de frijol también suba, eh. Va a haber muy poco frijol. Doscientos kilos por hectárea, imagínese de frijol. Al que bien le vaya a lavar trescientos, unos van, le sembraron frijol y van a levantar puro corita. Y vámonos haciendo los recorridos. El año pasado estaba entre sesenta y setenta, era variable el kilo, el kilo de semilla de calabaza. Hoy se va a ir por los cielos. Y es bueno también que el, el producto del campesino valga. Porque luego los coyotes son los que maman. Y cuando digo maman es con M mayúscula, eh. Son los que viven del esfuerzo, del sudor, de los nervios, del estrés, de la zozobra, de los intereses, del campesino, del productor. Porque el campesino se en droga. Y no digo es en droga, no se droga, eh. Que son cosas muy distintas. En las cajas populares, en los bancos, sacando su dinero a rédito para poder labrar su tierra. Para comprar los fertilizantes, para comprar los insectos herbicidas, para comprar los implementos, implementos agrícolas. Que ya se les fregó un, un chuzo, que ya se les fregó un tornillo, que un disco que fue y que vino. El campesino tiene que sacar de ahí a endrogarse. Y si el año es malo, a pagar intereses, a vivir con el estrés. Muchos campesinos de eso han muerto. De eso les han venido tremendas enfermedades que no han podido salir de ellas. Llámese el diabetes. Otro les agarran los nervios. Otro les agarra por agarrar la puerta falsa. Otro les agarra por irse a Estados Unidos. Y son cosas ciertas. No son cosas que inventamos. Y si no, muchos de ustedes, a ver, díganme por qué están en Estados Unidos. Están por gusto. Están por gusto. O porque dije, vámonos a Estados Unidos. O sea, allá en sombrerete, en el rancho, no tengo nada que hacer. ¿Verdad que no? Ni nada. La jodidez. La pobreza. Todas las deudas te hicieron salir del rancho, viejón. Junior Corté dice, pero en años atrás, dice, mi Padre de Dios nos va a mandar buenas lluvias. Si ustedes se han fijado, sean un poquito, no nada más en la vida es esperar el viernes o el sábado para esperar el cheque de la raya, sino también hacer una remembranza. Años atrás llovía a cántaros. Hoy no llueve ni a biberones. Un chisguetito así. Llovía pero sabroso, precioso. Los ríos iban con aguas, al principio con tierra, después con aguas cristalinas, hoy van con puros, ya ni piedras llevan porque hasta las piedras se rajan. Y es la verdad. Y si no, díganme, alguien que me desmienta, si año con año no va aminorando la lluvia, hasta las calabazas están saliendo blancas, ¿cómo no estará la situación? Mira, son como quijiotes en la cara, o cómo, o no. Mira, ve, ahí están. Daniel Hernández, toda la verdad, mi chego. Pues ahí están las calabazas blancas, mira. Y ve las calabazas tradicionales, hermosas, bonitas. Mira, esta parece, esta calabaza parece que tiene las machas operadas. Ve. Y ahí está la plaga, ya vieron la plaga. Ve. Chiquitas y boludas. Ya no hay de esas nalgonas, así que, así como los de las faldas que traían las húngaras, así que nomás se hincaban y aventaban el chisguete como los patos. No, ya se acabó todo eso. Ya, ya se acabó, ya se acabó. Dice, otros años ni se podía caminar, dice, por tanta agua. Y la neta, por tanta guía de las calabazas, neta, ya cuando estaba, ya estabas de reatas en el suelo. Mira, hoy hay veredas, puedes caminar y transitar libremente. Y antes eran intensas las guías, intensas. Intensas, quiero, quiero, ando buscando una llave, una, una llave. Una petacona. No la hallo. Mira, mira, olé. No hay una. Sí, dice Carlos y Fernando González Arteaga. Esa, dice, ese saludo, dice. A los que dice, son las que más dan semillas. ¿Cuál, las chiquitas petaconas? No te creo, dijo. ¿Cuál, las blancas? No te creo. Pues, así estamos llevándole, ando aquí en la región de las calabazas, antes de llegar a Charco Blanco. Vea, no hay, antes había, pero, intestado. Así como de barros en la cara. O como de espin... ¿Qué ovelos? Ya le van a hablar a mi tío que aquí ando, eh. O, o de espinillas en la... O de espinillas en la espalda. Así. ¿Me están hablando? No me marquen, que me tumben mi transmisión. Bueno. Bien, bien. ¿Quién habla? De la familia Spinoza Sánchez, de allá de San Pedro, Tecozautla, Hidalgo. A ver, a ver, un saludo para la familia, ¿qué? Espinosa Sánchez. Espinosa Sánchez, ¿de dónde? De San Pedro, Tecozautla, Hidalgo. De San Pedro, Tecozautla, Hidalgo, México, para el mundo mundial donde las mujeres se quedan vírgenes por no parir cabrones. ¡Sí! Exactamente, chavito. Estoy en vivo, estoy en vivo, eh. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Desde el estado de Luciana. Sí, aquí radico, pero yo soy nativo de allá de San Pedro, Tecozautla, Hidalgo, México. ¡Ah, eso me da para arriba, eso me da para arriba, viejón! Sí, eso sí, como de que no, chavito. Ahí cuídense, ahí me saludas. Tu familia y el pitirico que está allá en Forvor. Ya, ya, estoy en la misma tierra de hace un año donde tomamos y nos robamos unas calabazas. Estábado, chavo. ¡Fuerte abrazo, cuídense! ¡Órale, pues! Hasta luego, va, chao. Sayunara, tatanca, calabazas con semillas en la espalda. Bueno, pues ahí está la gente que nos hace el favor de marcarnos. Si usted quiere también mandar un saludo y que su audio salga en vivo, ¡márqueme, márqueme, aprovécheme! Que ando entre semilla y calabaza petacona. La calabaza operada, ya sea chichona o sea nalgona. Aquí ando, aquí ando. Y, pues vean las guías, están escasas. No hay, estamos a un 40 a un 30 de por ciento de producción de calabaza en relación al año pasado. Tito Escape, escapes, desde Madison, Georgia. Oiga, saludos a las comadres. Gracias a las comadres. Ahorita también vamos a sacar otro video, una carga que me acaba de llegar de un cargamento de las comadres allá en Madison, Texas. Por allá, saludos a las comadres. ¡Mil gracias, comadres! Pues, ¿qué opinan ustedes? Yo estoy, esta es la, esta siempre ha sido la, la medición de la producción de calabaza que se va a dar en toda la región. Esta es la base. Este es el termómetro de la calabaza. No va a haber mucha calabaza, no va a haber mucha semilla. Maricruz Soto, saludos desde Los Ángeles, California. Saludotes para todos ustedes. Compartan, gracias por las estrellas. Regálame una estrella. Mira el calabaza, ya la trae en la cabeza, el paisanito. A ver. Oye, la solté. ¿Qué soltaste? La cabalaza. Ya soltó la cabalaza. La plaga también sigue haciendo mella. No me lo cree. Yo se la llevo, mire. Ahí la tiene. La cochinilla del lomo blanco. La cucaracha de lengua negra. Ahí va. La palomilla. Ahí van, mirenlas. Ahí andan. Qué pena. Ahí viene el don. No, no es. Qué pena. Qué pena. Las plagas le están metiendo, eh. Vámonos. Otro. Roberto de Juchipila. Ahí va al aire. Saludotes. ¿Cómo están, mire, la gente de Juchipila? Hola, hola, Che. ¿Cómo estás? Estamos al aire. Saludotes. ¿Ya andas en la pizca de la calabaza? Ya ando en la pizca de la robadera de la calabaza. Órale. ¿Cómo te ha ido? Bendito Dios, bien. Aquí estamos viendo a ver qué tipo de calabaza nos vamos a robar este año. Órale. Vale, vale. Oye, Chago. Vale, vale. ¿No estás comunicado con la señora Lorena Banda? Mañana llega aquí a Sombrerete. Mañana se hace ese menester. Órale, órale. No, pues no le aflojes, Chago. Órale. ¿Qué? No, pues no le aflojes, Chago. Aquí andamos. Nos vemos, pues, Chago. ¡Echa razo! Y saludos ahí para todos. Ya le dijo un beso o no, porque después van a decir que somos calabazas. No, no, no. No me cumple. Dice que el paisanito que es el primero. Míralo, míralo. Envidioso, envidioso. Envidioso. Arriba, Juchipila. Arriba, Juchipila, pues, Chago. ¡Puro Juchipila! Saludos a la presidenta municipal de Juchipila. Y salió usted también a la presidenta municipal allá de Aposol, Zacatecas, México. Ya está, ya dijo. Ahí viene la fiesta de enero allá en Juchipila. Allá nos vemos, ya saben. Para los gastos y voy. Ya dijo. Órale. Bueno, que estén bien todos, Chago. Ándale fuerte abrazo a la distancia. Ándale, bye, Chago. Bye, bye. Mire, paisas, esta, ya sé. Yo me voy a aventar un majete. Mucha gente, Chago, va a decir que eres un majete. Tú nomás hablas que la madre, que esto que fue y que vino. Yo me voy a aventar un majete. Y se me antojó esta. Esta, sí, esta. Mire. Para bigotarme un majete. ¿Quién sabe qué es un majete? Y que lleva el majete. Pero sin plaga. Sin ti, mi hija. Sin ti. Se me antojó esta. O esta. Búscame una condochona, sí. Pero no, todavía no, porque están tiernas. Y pues para que me anden criticando y que esté tierna, pues no. Que me critiquen ya cuando esté buena. Sí. Ah, no se pierda las transmisiones completamente en vivo del paisanito. Va a salir en las tardes a transmitirlo en la página del paisano, ¿verdad? Ahí vamos a andar en la página del paisano transmitiendo todo lo que... Nomás que le gana el rancho. Se va. Se va a las orillas. Como los, como los cuervos. Ay, Dios mío. A ver a las chiquititas. A las chiquititas. Señora Lorena Banda. Leche con calabaza. Dice que es el majete. Este le... Pero le falta el camote. Ay, Dios mío. ¿Dónde está una condochona? Sergio Cruz Mata. Quieren unirse a tus videos que se meta. Los que gusten meterse ya saben a nuestros videos, a nuestras transmisiones. Ahí viene de un tractor que andan tractoreando. Míralo. Allí viene el viejón. Ahí vienen, ahí vienen. Oiga, pues ahora ni cómo pedirles frijol. Me van a decir, hola Chago. Pues mejor ayúdanos con los gastos, güey. Mire, pues no. ¡Ay! Mire el condochón este, mire. Míralo. Mire. Si no son caguamas. Caguamas. Ay, ay, ay. Oye. Se me antoja una caguama así bien helada. Con un limón adentro, no exprimido. Adentro. Para que se sazone toda la caguama. Chiquita. Que le salga el espumito. Ay, chiquitita. Menos no se me antoja trabajar, eh. Ah, eso no. Eso no. Mire. Ahí está. ¡Pitirico! A ver, mijo, micro. Mira acá la raza trabajadora. ¡Yo lo leí! ¿Cómo andamos? ¿Ya fue todo? Micro. Dice que ya fue todo por hoy. Y si nos quitamos a la... Nos quitamos al pedido de los... A ir a la tierra seca, mire. ¿Qué andaba haciendo? Jugando a las canicas, dígame. ¿Qué? ¿Cómo anda? Por el que se atraviesa. Sí, pa'lizamito. Díjalo. Mijo. Espera. ¿Qué? ¿Qué andábamos haciendo? Ay, tratando de hacernos borreguitos. ¿Cómo está la producción en el año pasado? Está... Está peor. Está peor hoy, este año. ¿Peor? Sí. ¿Muchotote? Sí. Lo mejorcito es... Como de unos... Unos cien metros. Bueno, ahí se ve. Unos cien metros pa'cá. Sí. Ya por allá no. ¿Nada? ¿Cuánto le invirtió este año a cada hectárea? No, no sabría decirle. ¿Más o menos? Son cien kilos por hectárea de fertilizante. Más el trabajo. ¿A cómo sale... ¿Cuántos son cien kilos? Bueno, son cien kilos. ¿Pero en dinero? En dinero vienen siendo mil seiscientos. Sí, mil seiscientos. Mil seiscientos. Hoy estuvo a dieciséis mil la tonelada. Mil seiscientos. Más toda que la escarda, que la segunda, que la tercera, la cuarta, la quinta y... No, mira, ahí está el... El maicito, ¿no? Lo mejorcito, como le digo, lo mejorcito es aquí, ya para allá es puro rastrojo, puro... Unos ocho mil pesos por hectárea. No, no sabría decirle la mera verdad, ¿no? Más el trabajo de ustedes. Sí. Las llantas de los tractores, diésel, aceite, bujías, que se les quebró un perno. Todo. Que me vine sin desayunar. Me vine sin almorzar. Que hasta peleó con la mujer. No, eso no. ¡Ah, eso no! Eso no, eso no. No. Eso no. Entonces, ¿y el kilo del frijol barato? Ahorita no sé cómo esté, Chago, la mera verdad. No sé. Pero parece que andaba... Bueno, el patrón hace poquito vendió uno y se lo pagaron, creo, a veinticuatro, creo. Tantito que le quedó. Ajá. Y no sé ahorita cómo va a estar, la mera verdad. Pues espera poquito frijola. Sí. ¿Cuántas? Unos doscientos kilos por hectárea. Sí, me da aquí doscientos... Ya salí con ganancia. Me da doscientos por hectárea aquí. Doscientos kilos por hectárea. Ajá. Y eso va a ser, uff. Sí. Pues ahí está, vean, nada más, paisa, los réditos, se los comen. Sí. Se sacan en las casas populares. Sí, pues ahí todavía, en la casa popular, pues no es mucho lo que pagan de interés, pero acá por fuera, sí. Ya con el 10, con el... Pues ya depende cómo se lo presten a uno. A mí me prestaron con el tres por ciento y... Pues yo, para mí, está bien. ¿Pero a la larga? A la larga, sí. ¿Y si no levanta cosecha? No, pues a ver cómo... ¿A Estados Unidos? No. ¡Ay, madre! No, no sé, la mera verdad, no sé. Está cañón. No, no hay futuro allá. ¿Y a quién no la rifamos? A quién no la rifamos. ¿Quién sabe? Esto no es como, como dice el dicho, nunca hay que decir que esa agua no debe tomar. Porque lo ya está notado aquí, ¿verdad? Sí. Pues panorama triste. Está triste. Pues ahí se ve, o sea, hay muchas partes que sí, sí hubo poquito, un poquito más de agua. Acá, pues este lado, sí, sí hay un poquito más, pero... Pues es raro, es que se vino como de una ariada el temporada. Entonces, pues, ¿qué más hacemos? ¿De quién es esta labor que ahí tengo plantadas mis calabazas? Ah, es de... La siembra, este, Juan Castro. Ah, don Juan Castro. Ajá. Es de... José Ávila. O sea, ya somos muchos dueños, pues. Sí. Ya somos muchos dueños. Sí. ¿Y cuándo se empieza a levantar la producción de la calabaza? ¿Cuándo es? ¿Mediados de que entra? En diciembre, más o menos. Hasta diciembre. Ahorita es tan fresco, tan aguadona, ¿no? Sí, todavía no están bien. Hasta que ya se cae todo el... Toda la hoja ya. Que queda limpio. Ajá. Entonces, ¿hasta diciembre, más o menos? Hasta diciembre. Pues, mande saludos, que estamos en vivo todos los Estados Unidos, ¿eh? Saludos para todos los paisanos allá. Ánimo, candadito. Ánimo, mi candado, que acá está tu llave. Es de Medianas. ¿Es su hijo? No, son amigos. Ah, son amigos. ¿De dónde son? Son de aquí, de Bonfil. Saludos a toda la raza de Bonfil, de Morelos, ¿eh? Honor, Norma Curiel, saludotes. Bueno, pues, vea la gente batallándole. Ahí estamos, ¿eh? Ándale. Dios me lo bendiga. Estamos estorbándole, pues, sí, ¿eh? Dale. Esto, la cosecha de la calabaza es para diciembre, es cuando ya se ve la calabaza como piedras en el monte. Ya se, ya se, y la calabaza ya alcanza a agarrar su tamaño normal, Alfredo Duarte. Saludos a Enan, Kansas City, saludotes. Ahí lleva los, mire, los pavos. Ahí lleva las colas de pavo para ir haciendo los surcos de las líneas del frijol o las borregueras o borregos. Pues, aquí está, ir a Pitirico, aquí está nuestra, nuestra milpa, ¿te acuerdas, Pitirico? Pues, ya saben, estamos transmitiendo desde la región frijolera para el mundo mediada, ya, ya nos conocieron. ¡Adiós, adiós! Ya nos conocieron. A mediados de diciembre empieza la cosecha de la semilla de calabaza. Bueno, pues, hasta aquí llegó nuestra transmisión, ojalá y les gusten lo que hacemos, y si no les gusta, de todos modos nos dan estrellas, que ganamos. ¡Fuerte abrazo para todos! Recuerden, mañana comenzamos con los festejos en honor al patrón, a San Judas Tadeo, al santo de las cosas imposibles. Con el favor de Dios, mañana a las mañanitas con banda Palma Grande. Saludos, dice familia Meras Ramos, las hileras de frijol, las borregueras, dice el Pitirico, saludos, Norma Rojero, fuerte abrazo. Borregueras, en Borrega no es frijol, no, ya no es frijol, ya son, están muy flaques. ¡Vámonos!